Hola, hermanos y hermanas. Aquí estoy otra vez, tu párroco, el Padre Ángel. Bueno, que me alegro de estar con ustedes ahora, a través de este video. Por lo menos que tengo la oportunidad de saludarles a ustedes en este momento, en este momento de la pandemia. Pero a pesar de todos, la iglesia sigue. Mire, que todavía tenemos las misas los domingos, fines de semana. También durante la semana tenemos la misa a las 2 de la tarde. Algunos me preguntaban el porqué de esta hora de las 2, porque parece como un poco raro que tengas la misa a las 2. Pero la razón es que después de la misa de las 2, tenemos una hora santa. Y al llegar a la hora de las 3, que es la hora de la misericordia, todos que están allá, en la hora santa, rezamos la oración de la misericordia. Y terminemos la hora santa como a las 3 y media de la tarde. Y de ahí seguimos. Tenemos las confesiones en los sábados a las 4 de la tarde. Siempre hacemos ahí en la plaza. En la plaza siempre nos hace falta tener la máscara, para tapar nuestra cara durante la confesión, para protegernos todos del virus. También tuvimos ya las primeras comuniones, las confirmaciones. Algo especial en este año es que hacemos las confirmaciones o primeras comuniones uno por uno. Imagínense, es un poco especial para la niña o para el niño, porque solo el niño o la niña está con su familia durante la primera comunión. Es algo especial. También yo sigo con las clases de confirmación que tengo con estos jóvenes que tenemos en el programa de la confirmación, el programa de la formación de la fe. Pero mirando este trabajo, hermanos, me siento en mi corazón un poco, como digo, algo entra en mi corazón. Primero, un poco de temor, porque siempre pregunto a mí mismo, ¿estoy haciendo bien? ¿O sigo así o qué? Así que necesito una sabiduría. Es lo que yo necesito. Como todos nosotros necesitamos, pero como líder de la iglesia, como padre de ustedes, yo necesito la sabiduría. Y por eso, me pongo en una reflexión de lo que vamos a escuchar en este domingo, en la primera lectura de la misa del domingo. Por ejemplo, la primera lectura de esta semana, de esta misa del domingo, habla sobre sabiduría. Habla sobre a Solomón. En la primera lectura, habla del encuentro entre Dios y Solomón en un sueño. Solomón fue ungido para ser sucesor de su padre, David. Y porque era joven, entonces, no tenía experiencia. Y entonces, el joven Solomón no sabía qué hacer. Y así, cuando el Señor se apareció en sueños a él, le dijeron que le preguntara a Dios qué quería. Y su respuesta fue, y eso es lo que dice la Biblia, dice, dice Solomón, dale a tu siervo por lo tanto un corazón comprensivo juzgar a tu gente y distinguir lo correcto de lo incorrecto, de lo moral y de lo inmoral. Porque, ¿quién puede gobernar a esta vasta gente tuya? Esto se encuentra en el libro de los Reyes en el capítulo 3, versículo 9. Solomón estaba pidiendo sabiduría, una sabiduría que viene de él arriba, y no solo una sabiduría puramente humana, porque él se da cuenta que la tarea encomendada a él fue enorme. Mire, queridos hermanos, ser rey no es un trabajo fácil. Y Solomón conocía las dificultades, los desafíos y la responsabilidad que conlleva esa tarea ante Dios y su pueblo. Solomón se dio cuenta de que dejado solo, él no podía hacer nada y él necesitaba la guía del Señor. Así que, él pidió sabiduría. Ser sabio no significa necesariamente ser inteligente. Conozco muchas personas inteligentes, algunos son mis amigos, que nunca son sabios o nunca son personas sabias, aunque sean inteligentes. Porque muchas personas inteligentes a veces toman decisiones equivocadas. Pero, aunque la inteligencia es complementaria a la sabiduría, la inteligencia es, o sea, la inteligencia nunca puede superar la sabiduría. Porque la sabiduría es la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. La sabiduría es la capacidad de tomar decisiones correctas y bien formadas. La sabiduría es para aquellos que tienen una conciencia bien formada. ¿Qué dice la Biblia sobre la sabiduría? En el libro de los proverbios, en el capítulo 9, versículo 10, así dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es lo que dice la Biblia. La sabiduría entonces es uno de los dones del Espíritu Santo para nosotros. Es el don de la sabiduría que nos hace darnos cuenta de la importancia de Jesús en nuestras vidas. Es la sabiduría la que nos hace comprender el papel de la iglesia en nuestras vidas y la responsabilidad que conlleva. Es el don de la sabiduría que nos hace buscar a Dios y permitirle que nos transforme a través del poder del Espíritu Santo. Y la sabiduría es lo que nos hace escoger a Dios antes que todo lo demás. Es esta sabiduría que proviene de Dios la que nos ayudará a asegurar un lugar en el reino celestial. Y entonces en todo lo que hacemos como hijos de Dios en cada decisión que tomamos en nuestras vidas siempre debemos pedir esa sabiduría que proviene de Dios. Tenemos que rezar por la sabiduría. El libro de la sabiduría en el capítulo 9 versículo 5 hasta 7 nos deja claro lo que significa ser sabio. El libro dice Dame la sabiduría que se sienta junto a tu trono porque yo soy tu siervo débil y efímero con poca comprensión del juicio y las leyes. Incluso para alguien perfecto entre los seres humanos será considerada como nada sin la sabiduría que viene de ti. Hermanos y hermanas entonces aprende a ser sabio o sabia de a que Jesús sea tu guía búscalo siempre y no te arrepentirás. Amén. Ahora les doy la bendición la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Amén.